Con el respaldo musical de la gran orquesta mensajero de Pachangara Es la voz de Delia García Malqui, Golondrina Guarina Hermoso río de Paria, ¿por qué llevas tantas piedras? ¿Por qué no me llevas a mí para quitarme la vida? Hermoso río de Paria, ¿por qué llevas tantas piedras? ¿Por qué no me llevas a mí para quitarme la vida? Amores tengo de sombra, como las nubes del campo Lloraré porque te quiero, no será porque me faltan Amores tengo de sombra, como las flores del campo Lloraré porque te quiero, no será porque me faltan Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Ya soy casada, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Ya soy casada, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Ya soy casada, ¿qué vas a hacer? Con el estilo, la alegría y el sentimiento de Delia García Marchi ¡Golondrina Huarina! ¡Eso! Para que bailen los caseríos de Mayas ¡Yakia! ¡Ampach! ¡Acomolca! ¡Arriba Amcach! ¡Ambach! 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 Gracias.